Estamos trabajando mucho en Jujuy y realmente hoy esta firma del convenio marco con el Ministerio de Gobierno y Justicia y con el Ministerio de Educación es muy interesante porque realmente nosotros dentro de los lineamientos que trabajamos, trabajamos con las empresas en los programas de responsabilidad social. Y lo único que queremos es justamente colaborar con la política pública y en este caso la firma de este convenio nos lleva a trabajar en todos temas para jóvenes, niños, niñas y jóvenes adultos en situaciones de vulnerabilidad para justamente darles la posibilidad o darles mayores herramientas para que se incorporen tanto a la vida laboral como a la vida social. Y realmente creo que esto nos lleva a enarbolar la bandera del gobernador Fellner que habla justamente de la igualdad y la inclusión social. Entonces, humildemente como ONG lo único que queremos es poder colaborar con acciones que en definitiva toque la política pública porque también sabemos que hay muchos esfuerzos pero que realmente solo el esfuerzo se ve cuando colabora la política pública. Así que realmente nosotros estamos a disposición, nos gusta mucho trabajar en Jujuy porque hay una gran apertura tanto de la comunidad como también justamente como de las acciones de gobierno. Así que en eso estamos y hoy venimos ya, inclusive vamos a empezar específicamente a trabajar un programa este semestre en las escuelas que justamente después se trata específicamente sobre el tema de la convivencia.